Gracias por venir. Os convocamos hoy para hablar un poco de la publicación que en diferentes medios salía en el día de ayer de la última licitación publicada en la página del ayuntamiento en relación con el altero de transeúntes. Son varias cuestiones las que queremos abordar en relación con este contrato. La primera, los sorprendidos que estamos, de la cuantía. Bueno, es cierto que ahora mismo todos los contratos se están subiendo por los costes, etc. Pero empieza a ser especialmente preocupante cuál es la situación que tiene determinado colegio de ciudadanos en la ciudad. Porque vemos que esto se incrementa, que las medidas que se han planteado en los últimos años desde el ayuntamiento, pues obviamente está claro que no están funcionando y que no hay una relación entre lo que tiene que ver con el dinero que se aporta desde el ayuntamiento a través de diferentes entidades y con la consecución de los objetivos que se pretenden. En el contrato, este contrato que se solicita y sale con un importe total de un millón dos mil euros, bueno, pues en su pliego de condiciones técnicas indica el objetivo de este contrato, que además de la atención propiamente dicha de estas personas, bueno, pues trata también de un acompañamiento y lo que se pretende es buscar la reinserción de determinadas personas en una vida, digamos, normalizada o con independencia para una vida diaria normal, con un trabajo normal y que sea autónoma en sus gastos. Esto, obviamente, estamos viendo que no se está cumpliendo porque no es el único programa que el ayuntamiento, desde ya antes del 2013, que el Ayuntamiento de Vines está implementando, sino que hay muchos de ellos, de hecho, en la propia página del ayuntamiento se indica, y voy a nombrarlos todos, está el Centro Municipal de Atención a Personas sin Hogar, que es al que nos estamos haciendo referencia, el Centro de Vía, que también depende de la misma ubicación, estamos hablando de la Casa de Acocida para Personas sin Hogar, Luro de Casanova en Vainiello, estamos hablando de otro programa que es la vivienda supervisada, tenemos también el programa a pie de calle que se contrata o que está desarrollando Cruz Roja, hay una mesa local para la atención integral a las personas sin hogar, otro proyecto que es un plan individual de intervención único, hay una adjudicación de vivienda pública en alquiler, el Housing First, que es un programa también de vivienda, y tenemos las gestiones de la Fundación San Martín, de todas las ayudas que se implementan además para ayudar a la vivienda. Bueno, pues cada vez tenemos más problemas, cada vez tenemos más inversiones, pero lo que vemos es que los objetivos no se cumplen. La finalidad de todos estos programas es exactamente la misma que el proyecto del albergue. Más allá de que en el albergue, lo que sí, lógicamente, se les reparten menús diarios y además se alojan una serie de personas, 25 personas en lo que tiene que ver con alojamiento y tres menús diarios en lo que tiene que ver con las personas que se dan próxima para comidas, desayunas y cenas. Ahí tiene un poquito más de capacidad y tiene como 10 personas más para lo que tiene que ver con la manutención. Aote pronto y sin hacer muchos números, yo creo que nos da a todos para pensar que si pagamos un hotel, un hotel, quiero decir, un hotel además cualquiera de la ciudad, incluso con un nivel importante, no llegaríamos a ese nivel de gasto que se nos plantea en la licitación de este contrato. Si hacemos un cálculo y estimamos en el peor de los casos, en esta situación, que se hayan alojado 600 personas en el albergue, que no tiene nada que ver esa cifra con la de los últimos años y se hace referencia a la situación del COVID, pero en el peor de los casos, donde haya habido 600 personas que hayan pasado por ese albergue, si multiplicamos por unos 10, 150 euros de coste diario de manutención y alojamiento, pues obviamente veremos que las cifras salen muy por debajo de lo que representa este contrato. Entonces a mayores nos incluyen una serie de servicios o una serie de acompañamientos que se hacen a estas personas, que también nos sale más barato desde luego tener personas que hagan servicios individualizados. Esos servicios de acompañamiento no solo se hacen desde el albergue, que es lo que se hace de ahora, se hace también desde el resto de diferentes programas a los que hacía referencia anteriormente. Con lo cual nos parece una estimación de contrato absolutamente desproporcionada. Ahora bien, si se justifica, si realmente nos dicen que esta es la necesidad, este es el coste y estas son las personas que diariamente es necesario atender, por supuesto la atención a las personas lo prioritario. Pero si realmente esto se justifica, tenemos que empezar a pensar que tenemos un problema aún mayor. Esto se multiplica. El Ayuntamiento de Avilés podría, tal cual el pliego de condiciones, es dar manutención a unas 25.000 personas, unos 25.000 menús al año, entre desayunos, comidas y cenas. Bien, hemos estado analizando todas las cifras que tienen que ver con el contrato, hemos analizado otros contratos, pero hemos también analizado cuál es el servicio que está prestando la Fraternidad de Francisco, esa entidad que nos parece publicaciones increíbles de sus cifras, con una transparencia y unos estudios exhaustivos de cuál es su atención y de muchísimos otros valores que tienen en cuenta en esa atención a las personas. La Fraternidad de Francisco en el año 2022 asistió con un total de 55.665 menús. Cifra escalofriante. Estamos hablando de Avilés. El menú, o sea, el día que menos menús se dieron fue de 90. El máximo de menús en un día fueron 198, cifras que lógicamente distan muchísimo desde los 25-35 personas a las que va a poder asistir en el centro de canseúntes. A mayor agonamiento en todo esto, tenemos que decir que la Fraternidad de Francisco está gestionada por personal voluntario y está gestionada sin ningún tipo de subvención pública y con donativos de alimentos de muy diversas entidades que están muy pendientes de su trabajo y que se está poniendo mucho en valor. Excepto por este ayuntamiento, es una actividad que se está poniendo muchísimo en valor. Las cifras son realmente, es para comparar. El servicio que puede dar una entidad, el servicio que desde el ayuntamiento se está pidiendo a la entidad que consiga hacerse con este concurso para esa gestión y desde luego alguien tendrá que explicarlo. Pero digo, si el centro de canseúntes está dando 25.000 menús y la Fraternidad de Francisco por su parte está dando 55.665 menús, tenemos que hacernos una idea de cuál es la situación que tiene esta ciudad ahora mismo con personas que son absolutamente independientes y que desde luego están muchísimo más allá de lo que se puede pensar como una vida normalizada. Necesitan ayuda para comer a partir de ahí y pues nos podemos hacer una idea de cuál es la situación. Preocupante, como digo, si ya nos teñimos a pensar que todas estas cifras y todas estas pretensiones del ayuntamiento son las que se proyectan en este contrato. Como nos llama la atención poderosamente del hecho de que haya tantos proyectos que nos hemos tratado de analizar también algunas de las entidades que optan a este tipo de licitaciones que en la mayoría de los casos tienen una relación con el ayuntamiento de Avilés, estamos hablando de asociaciones en una buena parte de los casos que optan a la gestión de estos contratos, de estas licitaciones que desde luego no son precisamente de poco importe, de menor cuantía, pero que por otro lado también tienen acceso permanente a subvenciones y subvenciones que se justifican también con proyectos de carácter social. Hemos hecho un repaso y hemos hecho un repaso sobre muy poquitas entidades porque desde luego que el número final de subvenciones que se proyectan desde la base de datos nacional de asociaciones, eso es una cifra pública, no es algo que tengamos nosotros, empieza a ser preocupante y solo centrándonos en las que hemos estudiado que son 10, tenemos esta cuantía en 4 años, esto es una gestión de 4 años, los 6,6 millones, 6,6 millones que es la cifra total que suma entre subvenciones para la inserción y la vivienda de carácter social y los contratos que salen de este ayuntamiento a esas mismas entidades. No estamos hablando de que y en ningún caso en ningún caso son empresas. Desde este ayuntamiento la pequeña empresa y el tercer sector, la empresa del tercer sector se le conoce poco. yo creo que son datos relevantes que son cifras para valorar 6.600.000 euros y estamos hablando desde 2019 hasta 2022. Exactamente nos seguimos al periodo de este mandato. Esto va en aumento, esto va en aumento y haciendo números también pues vemos que por ejemplo el dinero que desde este contrato se destina a lo que tiene que ver con gastos de personal supera con creces el dinero que se destina desde este ayuntamiento a la gestión por ejemplo de personal que se dedica al área empresarial del ayuntamiento. Para la captación de empresas para todas estas iniciativas que tienen que ver con la actividad empresarial tenemos una serie de técnicos que como nos recuerdan siempre que hacen contratos menores de asesorías externas siempre nos dicen que no tenemos personal suficiente destinamos pues una partida más importante a la gestión del albergue que a lo que tiene que ver con la captación de empresas y con la asistencia y atención a empresas y luego claro esto nos obliga a que hay que subcontratar por otro lado todo tipo de asesorías técnicas. Estamos casi casi a punto de cuadrar el círculo porque realmente es inconcebible la forma de gestionar que tiene este equipo de gobierno y lo que nos preocupa muchísimo es de aquí en adelante qué va a pasar. La situación parece que está cada vez peor tenemos un montón de entidades que se dedican a trabajar para la reinserción con un montón de contratos que se supone que están vinculados a la reinserción de trabajadores que están financiados desde el ayuntamiento de Chile y que obviamente no parece que estén dando muy buenos resultados con lo cual el presupuesto de la población cada vez menor el presupuesto cada vez más ajustado y el grave problema social porque estamos hablando ya de un tema social pero ya de los graves bueno pues desatendido. Por otro lado hay un dato también que es bastante relevante que esto además no abarca a todo tipo de sociedad a toda la sociedad que se encuentre en esta situación de desamparo puesto que si nos ceñimos a las bases del contrato por ejemplo las personas pues que tienen un problema de alcoholismo y están en la calle que tienen un problema de drogadicción y están en la calle que tienen alguna enfermedad mental y están en la calle no son personas que vayan a poder ser aprendidas y ser alberto con lo cual ese tipo de personas también tenemos que pensar que estarán en la calle y que desconocemos después de estos 6,6 millones cuál es la atención específicamente a que se destina para ellos. Vale la solución entonces cuál podría ser un agrupamiento o hay una alternativa Hombre nosotros tenemos la nuestra lógicamente y bueno estamos a la vuelta de que dentro de nada el Partido Popular presentará su programa y presentará sus iniciativas que lógicamente esto tiene solución primero porque tiene solución en propuesta y tiene solución en gestión y vuelvo a repetir hay una cantidad de gestión de contratos y de subvenciones destinado a las mismas empresas que bueno creo que es preocupante todas estas licitaciones todas estas licitaciones o todas estas contrataciones se están haciendo directamente con asociaciones porque en muchísimos casos además están reservadas reservados este tipo de contratos para determinadas entidades de carácter social es que llevan cláusulas sociales estos contratos claro no 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 son contratos con la que bueno claro la cláusula social la podemos implementar allá donde queremos implementarla se están implementando en cuestiones que hombre hay servicios que obviamente pueden ser muy sociales hay empresas también destinadas al tercer sector con lo cual si al final lo que tenemos son pequeñas entidades agrupadas que generan muy poquito empleo pero que además son siempre las mismas bueno esto realmente no es una forma óptima de gestionar los recursos de los ayuntamientos habrá entidades lógicamente que además todos conocemos que hacen una gran labor social y que lógicamente se tiene que apoyar en lo público el problema es cuando empiezan a proliferar pequeñas entidades y pequeñas agrupaciones que al final se crean para sobrevivir de contratos públicos habéis analizado 10 ¿nos puedes decir cuáles? no prefiero no prefiero no porque tampoco se trata de culpabilizar a ninguna entidad al contrario no es cuestión de entidades es cuestión el problema es la cuestión que sale o que parte o con qué iniciativa parte de ese ayuntamiento vale de todas formas aunque no quieres adelantarlo porque lo vas a presentar un poco lo que decía Cristina es aglutinar un poco de historia ¿no? hombre a ver lo primero que hay que ver es mira nosotros en este mandato lo hemos llevado en repetidas ocasiones tanto a comisiones de promoción social como al pleno hemos llevado la pregunta de cuántas personas de servicios sociales tenemos de asistencia cronificada es decir es muy importante saber cuántas personas son absolutamente dependientes da igual quién gobierne y da igual qué medidas simplemente y esto es importante saberlo porque sabemos que partimos de unos mínimos que hagamos lo que hagamos no vamos a poder incorporar a la sociedad y por supuesto a esas personas hay que atenderlas pero sí que tenemos que lógicamente destinar recursos y recursos adecuados sobre todo en lo que tiene que ver con reinserción a personas que sean capaces de aprovechar estos programas y que seamos capaces de ayudarles hay personas que ni con toda la ayuda del mundo por cuestión de edad por cuestión de salud por cuestión de mil aspectos diferentes de la vida de una persona que no vamos a ser capaces a que tengan una vida lógicamente autónoma todo esto remueve emplear recursos de manera permanente como parece que se hace en las otras personas que no vamos a poder incorporar lo que habrá que ver es que tengan los programas adecuados para que tengan una vida lo más normalizada posible teniendo en cuenta que son absolutamente dependientes y van a seguir siendo absolutamente dependientes de la administración en este caso del ayuntamiento lo primero es saber valorar eso de que partimos a día de hoy cuatro años después no sabemos no tenemos este dato el ayuntamiento no nos facilita ese dato y entendemos que no nos lo facilita porque no lo tienen si con todos estos programas que trabajamos encima de la mesa somos incapaces de saber cuantas personas sin hogar hay en Avilés cuantas personas dependientes hay y cuantas de estas personas van a poder llegar a ser en un medio de largo plazo dependientes si no tenemos el dato de partida pues podemos ahí meter todos los recursos que queramos no seis millones podemos meter 60 que no vamos a ser capaces de hacer nada con lo cual lo lógico que parece es de los pocos recursos que se tengan aplicarlos para ayudar a la gente pero ayudarla bien y que esto se distribuya de manera que hay muchísimas personas que no dependen de un hogar de transeúntes hay muchísimas personas que son trabajadoras que viven de su sueldo y que no llevan y que también precisamente hay una determinada ayuda hay que tratar de ayudar a toda la población y hay que poner a cada ciudadano a cada segmento de la población en su sitio de manera que ver en qué podemos ayudar en qué se puede ayudar desde la administración que lógicamente todo el mundo que necesita ayuda en un momento determinado y que se trata de que sea puntual la administración esté para ayudar y en los casos en los que esa ayuda tenga que prolongarse ya de manera definitiva pues también hay que saberlo porque todos gobierne quien gobierne sea el Partido Socialista sea el Partido Popular sea cualquier otro grupo lógicamente es un gasto que de partida ya vas a saber que tienes que asumir y que hay que asumirlo lógicamente porque hay que dar atención a esas personas muy bien pues quedamos en plazados al que el Partido Socialista sea el Partido Socialista